Me lleva a la fe Para aliviar rápidamente Este malestar estomacado Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario A ver, a ver, aquí estaba Aquí estaba Ah, sí ¿Por qué vivimos preocupados por tener una vida saludable, muchachos y muchachos? Pero a la vez hacemos todo lo contrario a llevar una vida saludable ¿Está bebiendo? ¿Tomando refresco? ¿Buscando qué desayunar que no sea esa insípida fruta que se llevó al trabajo? ¿Con la fe de que ahora sí se la comerá en lugar de un pan? ¡Lo estoy viendo! ¡Aléjese del refrigerador! ¡Sabe que ya está lleno! ¡Solo es gula! ¿Qué? ¡No! ¡Suelte ese pedazo de pizza! ¡Suéltelo! Escuche este podcast mientras hace ejercicio Y se recrimina los excesos del fin de semana Que ahora lo tienen levantando pesas Haciendo sentadillas Corriendo en el parque Y pensando desesperadamente Que al terminar probablemente se come un tamal O cualquier cosa que está lejos de ser saludable Pero con la esperanza de que la siguiente semana Ahora sí Ahora sí va a cambiar Pero los lunes se juntan Y se vuelven semanas Luego años Luego lustros Y ahí sigue usted peleando contra su yo insalubre Que cuando llega el lunes le dice Ahora sí La siguiente semana Esta Date el gusto Hagamos un ejercicio inicial ¿Cuántas cosas tiene en su casa Para llevar una vida saludable? ¿Tiene una caminadora? ¿Una elíptica? ¿Un tapete de yoga? ¿Una ruedita con ligas? ¿Una bicicleta fija? ¿Una shaper? ¿O alguna cosa que pensó que usaría Y ahora está ahí Sirviendo de tendedero En el mejor de los casos O solo arrumbada por algún lado Esperando a ser rematada en internet Cuando por fin acepte Que quienes promocionaban esos artículos Eran gente que ya estaba en forma ¿Por qué no? No montaron a un gordo A hacer ejercicio Para grabar ese infomercial Montaron a alguien Que ya llevaba una vida saludable Le pagaron Todo para crearle la ilusión De que llevara una vida saludable Se soluciona a tarjetazos Busquen su cocina Tiene el Nutribullet La maquinita para rallar verduras El sartén que no necesita aceite Y de cualquier forma Usted lo usa para freír tocino O hacerse un sándwich de queso ¿Encuentra por ahí Un bote de linaza Que pensó que atraería La grasa como un imán? ¿Un polvo químico Que supuestamente es una malteada Y en teoría Le quitaría el hambre? ¿Para el que siempre pensó En remojarle unas galletas? Busque más arriba ¿Hay proteína en polvo Para esa vez Que decidió meterse al gimnasio? Suplementos Complementos Vitaminas Y algo de chía Para que no le dé hambre Amaranto Al que recuerda Haberle puesto chocolate En polvo Y un plátano Tiene por ahí Unas hojas De algún nutriólogo Al que decidió pagarle Para no hacerle caso Un recetario De comida saludable Que venía gratis En un paquete de pan Situación que más Parece una burla Librito Con recetas verdes Que sirve de adorno Porque sabe Que nunca hizo Una sola receta Ya que cuando leyó Los ingredientes Le faltaba casi todo Y antes del mercado Estaba el puesto De los tacos Y se dijo Mejor voy el fin de semana Al súper Y ahora sí el lunes Ya verán El lunes empiezo la dieta El ejercicio Dejo de fumar Voy a hacer un apio Con pies Me tomo un jugo verde En la mañana Una manzana al mediodía Como pollo Hervido con verduras Unas almendras De colación Y ceno queso Panela con fresas Pero llega el lunes Se le hace tarde Para el trabajo Y desayuna un pan Come tacos O lo que sea Porque se le olvidó La comida Luego cede Frente al refresco De la tarde Quizá un postrecito Y de cena Claudica frente A unos taquitos Y en ese momento Se dice de nuevo Ahora sí Juro que el lunes Ahora sí Y antes de que este podcast Se vuelva culpígeno Quiero dejar claro Lo que ya todos sabemos Y es obvio Sí Llevar una vida saludable Es una cuestión De clase De privilegio Pocos son los que cuentan Con el tiempo suficiente Para dedicarle Dos horas del día A tener glúteos De acero Y brazos más hinchados Que las nergas del sujeto Que su mayor preocupación Es que le queden simétricas Sí Comer saludable En su mayoría Sale caro Y para el gran porcentaje De la gente No hay tiempo suficiente Para hacer una comida sana Y debemos recurrir A nuestra comida rápida Cargada de grasa Carbohidratos Y salchichas De origen desconocido Que por salud mental Queremos pensar Que son salchichas Sí No toda la gente Puede desayunar Jugo verde Ni claras de huevo Ni atún con arroz Ni siquiera tienen tiempo Para otra cosa Que no sea viajar al trabajo Ponerse varias horas Frente a una computadora Salir a comer Lo que sea Regresar a la computadora Regresar a casa Y a esas alturas Están tan estresados Por el día Que tienen poco interés En cenar una rebanada De jamón O fruta No Quieren que su día Valga la pena Que soportar ese estrés Se justifique Claro que se ganaron Esos tacos de cena Por supuesto Que se merecen Un pan con leche No hay duda De que pueden Echarse una rebanada De pizza Si eso les ayuda A soportar La jornada diaria Que los puede desquiciar El acceso A una alimentación Balanceada A tiempo Para hacer ejercicio Hasta a la terapia Para alejarse De las adicciones Es un privilegio De que generalmente Solo gozan Algunos cuantos Y alguien que no lo entienda Dirá Wey pues que salgan A correr A hacer gym El fin de semana No mames Que se alimenten Bien esos días Que mediten Que siembren Sus propias verduras Me agrave A su mala salud Que cuiden su cuerpo Y la realidad Es que el fin de semana La gente quiere excederse En todos los sentidos Quiere comer rico Arrellanarse en el sillón Desean hacer cualquier cosa Que se sienta Como algo ganado Después de la semana Intensa de trabajo Que tuvieron que soportar El acceso a la vida saludable Es un privilegio Que está vedado Para muchas personas Pero aquí viene La pregunta molesta ¿Ustedes de esas personas? ¿De las que no tienen tiempo De hacer absolutamente nada? ¿O están del otro lado? Los que si podríamos Llevar una vida saludable Volvernos el chico pepino Y la señorita lechuga Pero lo único que tenemos Es algún aparato Para hacer ejercicio Que sacaremos en enero De cualquier año Luego de darnos cuenta De que ese pantalón Ya no nos cierra Porque los excesos De fin de año Nos cobraron factura Este podcast Va sobre ellos Sobre ellas Sobre nosotros Que si tenemos elección Pero decidimos La birria O la barbacoa De domingo Que no sale más cara Que la papaya Y los huevos sin aceite Este podcast Es sobre la gente Que podría tener Una vida saludable Pero por decisión Pereza Hula O cualquier otro factor Hilado a la falta De voluntad Han decidido caer En una espiral De hedonismo Arrepentimiento Pereza Arrepentimiento Atracones De fin de semana Arrepentimiento De lunes Este podcast Versa sobre aquellos Que tienen por ahí Unas pesas arrumbadas Una suscripción Al gimnasio Del que solo usaron Las regaderas O la máquina De papas De los que se les pudren Las verduras Las frutas Porque dijeron Mejor pide algo Este podcast Es sobre usted Sobre mí Pero sobre todo De aquellos Que el primer lunes De enero Salen a llenar Los parques Los gimnasios Los nutriólogos Y para abril Llenan las taquerías Los festivales De comida Y los cardiólogos No hay mayor muestra De que la gente Está preocupada Por llevar una vida saludable Que el mes de enero Y tengo evidencia Empírica Y hasta laboral Llevo corriendo Varios años Me gusta correr Y es la forma En la que alijero La culpa De haberme tomado Un litro de malteada Repete de azúcar El fin de semana O de pedir tacos De pastón en la noche Con la firme promesa De que al día siguiente Maldeciré el haberlo hecho Cuando en el último kilómetro Esté jadeando Estos años corriendo Me han servido Para poder ser Un señor chismoso En otros podcasts Ya he hablado De los tipos de gente Que corren Pero en este Me concentraré En las épocas del año Porque enero Sin importar el lugar La alcaldía O los diferentes parques Donde he corrido Siempre está repleto De gente Que no volverá a ver Hasta el siguiente enero Y por supuesto Que ha habido años Donde yo Soy uno de ellos Que no regreso Hasta meses después O esporádicamente O simplemente Por ahí de agosto Me dije Ahora sí El lunes del siguiente enero Ya Ahora sí Me pongo en forma Trato de memorizar Ya cabrón Ya cabrón No mames Ya comiste Si le echas más Te voy a hacer sufrir Te voy a mandar reflujo Acidez Dolor abdominal Calambres Y sobre todo haré Que te sientas mal En la mañana Cuando te peses Pero no le hacemos caso Comemos gustosos El postre Y al rato Buscaremos cualquier medicamento Que nos alivie El exceso de comida ¿Cómo le explicaríamos A la humanidad primitiva? Y al tercer mundo Y a muchas partes del mundo Que tenemos que tomar medicamentos Para los excesos de comer y beber ¿Qué es exceso de comida? Quizá preguntarían Mientras ponen en las brasas Un tejón que encontraron por ahí Unas plantas que les llenen Más o menos Y un puñado de insectos Para que de menos Se sacien un poco La gente que corre O sale a hacer ejercicio en enero Realmente tiene el deseo de hacerlo De llevar una vida saludable Van y se compran Todo lo que puedan Para motivarse Tenis nuevos Ropa deportiva Invernal Botellas de agua Cualquier cosa Que los obligue a hacerlo Porque ya gastaron Y esa es la trampa En la que caemos Todos ese mes Creer que porque ya gastamos Nos va a doler El no hacerlo Y nos obligaremos A hacer ejercicio Regresemos al párrafo inicial ¿No cree que si tiene Cualquiera de esas cosas Allá rumbadas Es la muestra clara De que ni gastando Nos obligamos? Solo aliviamos la culpa De eso viven los gimnasios Por eso le ofrecen Anualidades Promociones de 2x1 Trae a tu amigo gordo Que tampoco tendrá Fuerza de voluntad Y te descontamos La mitad de la membresía Que solo usarás Un par de veces Una para bañarte La otra para ir a la alberca Donde deseas Que ojalá vendieran Cerveza y camarones Pero regresando al parque En enero La pista se satura Y puedo ver gente De edades muy variadas Sudando la gota gorda Las señoras Hacen zumba De combate Tiran puñetazos Y patadas a la gordura Mientras suena de fondo Elvis Crespo Los señores caminan Trotan Y algunos intentan Correr unos metros Antes de sentir Que se sofocan Y mejor siguen caminando Los hombres más jóvenes Van a las barras A los aparatos de ejercicio Que desconocen cómo usar Y mejor imitan Al más mamado De todos los que están ahí Pero no pueden completar Su rutina Porque efectivamente El mamado Lleva más tiempo haciéndolo Y lo que para él Es el calentamiento Para ellos Termina por darles Dolor de espalda Si se pudiera ver El dolor y el sufrimiento No cabe duda De que los parques En enero Los parecerían Como una bruma negra Que podríamos notar Kilómetros a la redonda Ah mira Allá a lo lejos Hay gente sufriendo Con el ejercicio Desde aquí Se puede percibir El aroma del dolor Las ganas De al menos Bajar un kilo Para poder publicarlo En Instagram Enero es el mes oficial De los gordos En el parque Y lo sé Porque yo también He sido de los gordos De enero Que para ahí de marzo Regresan al parque No a correr Sino a ver si se puso El de los tamales Me como mi tamal Mi torta Mis tacos Mientras veo a varios correr Y me digo Ahora sí el lunes Esta semana Me lo permito Pero ya verás El lunes Ahora sí el lunes Regreso y me compro Unos tenis nuevos Para obligarme Bajo una app De contar calorías Una de correr Estoy a poco De programar una alarma Que me insulte por las mañanas Y me despierte gritando ¡Párate a correr pinche gordo! Te va a dar diabetes Y sigues así Y sí Regreso el lunes Como lo prometí Me siento motivado Veo mis tenis nuevos Activo mis apps Doy unas vueltas En la pista Y regreso a mi casa Lleno de energía Satisfecho de haber cumplido Feliz de dar el primer paso Hacia una vida más saludable Pero llega el martes Y ya no voy Llega el siguiente lunes Y tampoco voy Es que me lastimé corriendo Es que contingencia ambiental Es que no me gusta hacer ejercicio Es ahora Es que tengo mucho trabajo Me digo para justificarme Sabedor de que probablemente No regresaré de nuevo Hasta el mes de enero O cuando de nuevo Se me atraviese la culpa Después de visitar al médico Y este me pese Y me diga Está pasado de peso señor Y en mi mente Pienso que adiciona ¡Pinche gordo! Han habido años Donde me preocupo Y sí cumplo Y esa visita en enero Se extiende muchos más meses Y veo mejorías Bajo de peso Ya no me agito Mientras subo las escaleras O peor aún Cuando como tacos Porque sí Si uno está en mala condición física Se agita hasta cuando pide Dos más de maciza Con cuero y se enchila Llevo una dieta Medianamente saludable Que en mi caso Implica no comer Garnacha todos los días No comprar una bolsa de pan Ni un paquete de galletas Meterle fruta En todo el día Y sobre todo No cenarme una hamburguesa Porque pese a esa frase Que publica su familiar Que siempre quiere bajar de peso Y solo postea cosas Sobre bajar de peso Pero nunca lo vemos Bajar de peso Pese a esa frase Rimbombante e irreal De Desayuna como un rey Come como un príncipe Y cena como un mendigo Hacemos todo lo contrario Desayunamos como albañil Pero de menos El albañil quema las calorías Y está más marcado Que su amigo Que se toma sus malteadas proteicas Nosotros desayunamos Como albañil Pero sin el esfuerzo físico Que conlleva Comemos galletas Príncipe de postre En la comida Porque tal vez no entendimos Que hablaba de un príncipe Imaginario Que come berros Y pollo hervido Y cenamos como oso Listo para hibernar Pero a diferencia Del oso Que no necesitará comer En mucho tiempo Al día siguiente Volvemos a desayunar Como albañil Haré un paréntesis breve Ustedes de los que Desayuna como rey Yo no puedo En serio No puedo Para mí el desayuno Siempre será algo ligero Y por desayuno Me refiero antes del mediodía Porque apenas el sol Se posiciona sobre mi cabeza De forma vertical Ya no quiero desayuno Quiero unos tacos Tenía un buen amigo Que algún día Llegó eructando Y me dijo Perdón güey Es que desayuné caldo Me quedé perpeljo No era consomé Ni nada parecido No era fin de semana Donde quizá podría ser Una excepción No Era lunes Y había desayunado Caldo de res Con tortillas Y por supuesto Frijolitos Y no es que rechace el caldo Me encanta Pero no un lunes A las 7 de la mañana Desayunar pesado Para mí Tiene su equivalencia En el borracho de lunes Que en la mañana Ya se está dando Su primer trago Para soportar el día Cosa que también Hacía mi amigo Pero quiero pensar Que no por ser alcohólico Desayuno va pesado Porque después descubrí Que hay mucha gente Que el desayuno No le sabe Si no es lo suficientemente Sustancioso Y probablemente Estén en lo correcto Porque muchos años De mi vida Mi desayuno Solo era un café Un plátano Y un pan Ah pero no crea Que ese pan saludable El pan tostado Con una embarrada De mermelada Baja en calorías Es de que comemos Los adictos al pan Cuando queremos Bajar de peso Porque claro En lugar de dejar el pan Mejor buscamos El pan medianamente saludable Si usted es adicto Al pan y a la galleta Únese a mi grupo Terapéutico De comedores de pan compulsivos Donde tendremos charlas De como todo buen Adicto al pan Tiene por ahí Un frasco de mermelada Crema de maní O cualquier cosa Que le pueda untar A un pan de caja Integral light A un pan tostado O a un pedazo de cartón O cualquier cosa Que lo engañe Y aleje del deseo De una buena dona Una concha O algún pan Relleno de chocolate Con el que tendremos Nuestra recaída Cuando inevitablemente Lleguen los meses O los años Donde no cumplimos Nuestro plan de vida saludable Y arrumbemos el tostador Y saquemos una de esas donitas Del bote gigante Que compramos Con la promesa De comernos solo una Pero usted sabe Que eso no es posible Por eso las venden en botes Confían en que no podrá parar Cerraré este paréntesis gigante Más adelante Retomaré el tema De las porciones Así como cuando uno Se para por una donita más A fines tan chiquitas Y así termina Con ocho malditas Donitas devoradas Le hubiera salido mejor Comerse una dona Del tamaño normal En los meses y años Que sí cumplo Con mi proyecto De vida saludable Puedo fisgonear A la gente Que veo haciendo ejercicio Así descubro Rostros familiares Que regresan Con culpa en enero A los mismos de siempre Que mes con mes Se les ve ahí A los que van por primera vez Y no regresarán A los desempleados A los que pueden correr A las 11 de la mañana Y uno siempre se pregunta ¿A qué se dedicarán Para estar aquí Lunes a las 11 de la mañana? Cosa que supongo Que muchos también Se preguntarán al verme Ha de ser un delincuente Pienso que piensan Pero solo es mi paranoia Mientras sigo descubriendo Más rostros A los que están de vacaciones A los que se preparan Para correr maratones A la pareja Que salen a hacer ejercicio Juntos O al amigo enamorado De su amiga Que para agradarle Accede a acompañarla A hacer ejercicio Y mientras ella se ve fresca Su amigo se cuestiona Si realmente le gusta tanto Para soportar el suplicio De llevar una vida saludable Y arrancarla en enero Sé que muchos de ellos Al igual que yo lo he hecho No regresarán En mucho tiempo O nunca Sé que otros tantos Siempre estarán ahí Y te juzgarán A tu regreso Ah ya regresó Ese pinche pelón Vamos a correr Más rápido que él Para que se sienta mal Para que pague La condena De habernos abandonado Durante tanto tiempo Correle pinche pelón ¿Qué güey? ¿Te pesa la lonja? Siento que me dicen Cuando me rebasan Pero una vez más Es mi paranoia hablando Porque cuando uno sale a correr Nadie se fija en ti A menos claro Que seas un pelón fisgón Que estás sacando Material para un podcast Pero no solo en enero Se llenan los parques También vemos a gente arrepentida Sacando cita Con los nutriólogos Otros se inscribirán Al yoga Al zumba Al pole dance Al box Ese donde hacen Todo el ejercicio Que conlleva a boxear Menos pegarse Lo cual no debería ser llamado box Porque el box implica Pues golpearse con otro O con otra Vemos a los que hacen pilates A los que vuelven a armar El equipo de fútbol De tocho bandera A los que sacan su bici O desquitan los regalos Que les hicieron Para hacer ejercicio Que más son indirectas Sobre su vida poco saludable Vemos a docenas de personas Preocupadas por hacer ejercicio Por ponerse en forma Y muchos de ellos Aprovecharán las promociones De enero de los gimnasios Pagarán la anualidad Para obligarse Y los más Terminarán en un gimnasio Hace tiempo Tuve de cliente A un gimnasio Y antes de que llegue Alguien a decirme Entonces ¿Por qué no estás mamado Santo? Les diré que mi trabajo Ahí no era como instructor Entrenador O botarga Lo cual podría ser Más creíble No Me encargaba De su marketing digital Planeaba campañas Y diseñaba banners Mientras me desayunaba En Adona Y fue ahí Que descubrí El oscuro mundo De las membresías De gimnasio La dueña De dicho gimnasio Una mujer De 50 años Que tenía el abdomen Más marcado Que recluso Al que apodan El tabique Me explicó A grandes rasgos Cómo funcionaba El negocio La clave estaba En que pagaran La anualidad O mínimo Tres meses Ya que ahí Es donde la mayoría De la gente Deserta Todos los meses Después de marzo Era los meses Más bajos Donde solo llega La gente A la que le rompieron El corazón Los que quieren Decirle a su ex Mira de lo que Te perdiste A pesar de que Todo el tiempo Que estuvieron juntos Estaba en la peor Condición física Mientras comían papas Y veían Netflix En esos meses Están los que no llevan Ni un mes Y ya se toman fotos Frente al espejo Como un mensaje De liberación personal Y una señal De llamado al aparamiento Para mitigar un poquito El dolor del desamor Pero eso será En otro podcast Poyéndolo en una Definición más práctica De enero a marzo Los gimnasios Están atiborrados De gente Que experimenta culpa Por los excesos Del año previo Los que si se pararon El lunes Y al día siguiente De su primera sesión De gimnasio Caminarán como ancianos Al sentir que les duele Cada músculo De su cuerpo De marzo a diciembre Están llenos De gente deprimida Que transpira tristeza Duelo amoroso Ansiedad Y quienes se mantendrán ahí Hasta que encuentren Una nueva pareja Con la cual puedan Comer nachos Y ver películas O logren superar Su ansiedad Yendo a terapia O terminen medicados O encuentren otra forma De canalizar sus emociones Sin la necesidad De levantar pesas O simplemente Se sientan bien Encuentren placer En otras cosas Y digan Ay que hueva Estar yendo al gimnasio Y en medio De esos dos grandes Grupos de personas Estarán los de siempre Los adictos Al ejercicio Los fisicoculturistas La gente que usa Tinder Los deportistas Los nutriólogos Los vigorexicos Los narcisistas Las edecanes Los edecanes Los que le encontraron Gusto a ir al gimnasio Y ahora forma parte De su rutina Los actores Las actrices O todos Que a excepción De los de Tinder Dependen de su imagen Física para su trabajo Y no es una crítica Hacia aquellos Que llevan una vida saludable Ejemplar Y se matan en el gimnasio Bien ganado Se tienen ese culo firme Tiene todo mi reconocimiento Y admiración Sobre su culo Lo que hacen Es muy difícil Si no viviríamos En una sociedad Habitada por personas Salidas de Marvel O por Hugh Requiere disciplina Cuidado Esmero Preparación física Y mental Necesitan dedicación Fuerza de voluntad Motivación interna Levantarse temprano Hacerse tiempo Programar una rutina Todo aquello Que la mayoría De quienes no visitamos Los gimnasios No tenemos O no queremos hacer Pero eso sí Apenas se ve Un mamado de gimnasio Y se piensa Que es un idiota Apenas se ve Una mujer buenísima De gimnasio Y se cree que es hueca Y esto no quiere decir Que no existan Claro que sí Abundan Así como también abundan Los gordos pendejos Los enclenques idiotas Las flacas estultas Y las gordas lerdas O resumiendo No por ir al gimnasio O hacer ejercicio Quiere decir Que ocupe su tiempo En cosas más nutritivas Intelectualmente Probablemente a esa hora Que pudo hacer ejercicio La pasó viendo Un programa de comedia Idiota Y absurdo Mientras se comía Una hamburguesa Hay un menosprecio Hay un menosprecio Por la gente de gimnasio Y créame Yo no los desprecio Ni aplico prejuicios Espero que sea corroborado O rechazado Y sí A la gente de gimnasio Les encanta hablar de eso Están obsesionados Con ello Así como usted Solo habla De la última serie Que vio De Pokémon O cualquier cosa Que sea su obsesión Y no aporte Un solo gramo De cultura Conocimiento O aprendizaje Solo es un gusto Una actividad Un entretenimiento Una obsesión Y ya Esto no quiere decir Que me gusta el gimnasio Levantar pesas Respeto que a usted Le encante A mí me aburre Es terriblemente aburrido Por eso corro Es más divertido Ves gente Un perro se te cruza Y está a punto de tirarte Te caes en un arbusto Escuchas noticias Correr en otros lugares Es una bonita experiencia Donde también se te atraviesa Un perro Y también te caes En un arbusto Claro Mientras admiras el paisaje Pero para aquella doña Del gimnasio La gente que profesaba Un amor por asistir al gym Que se levantaban Metódicamente cada lunes Que pagaban su anualidad Y si iban Eran simples lastres En su negocio Porque ahí reafirmé Lo que muchos ya suponíamos La gente de gimnasio Está siendo subsidiada Por cientos de miles De personas Que en este momento Quizá recuerden La vez que pagaron La membresía anual Y solo fueron 10 días Y en uno de esos Sintieron esa envidia Del que por más Que se esmeran Llevar una vida saludable Sabe que nunca se parecerá A ellos y ellas Y aún así Con ese resentimiento Sigue pagando la anualidad Para no ir Y seguir subsidiando A quienes odia Aspirar a ser La estrategia de marketing Fue muy precisa Nos interesaban Aquellos que experimentaban Culpa por no llevar Una vida saludable Los que se veían En el espejo Y se apretaban la lonja Molestos de haberse Descuidado por el trabajo Por una relación larga Donde en teoría Al estar garantizada La atracción Podían acostarse Echar panza Y si de esa relación Salieron hijos Resulta peor Porque lo más seguro Es que ahora come doble Lo suyo Y lo que no se terminó Su hijo Buscábamos perfiles adecuados Gente que en algún momento Ya había abandonado Otro gimnasio Porque eso garantizaría Que abandonaría este Pero dejarían su dinero Y el lugar libre Para la gente regular De gimnasio Le apostábamos A los que claudican A los que se forzaban Porque ya habían pagado Mientras más claudicaran Mejor para el negocio Mientras más preocupados Estuvieran por su imagen Más fácil sería traerlos Funcionó Lo suficientemente bien Para cubrir los gastos Hasta el siguiente año Para la dueña De ese gimnasio Solo eran números Representados a través De gordos O personas Con los peores hábitos Que un día Hallaron una motivación Que ellas habría perdida Cuando cumplía su cuota Se relajaba Al saber que el funcionamiento Del gimnasio Había sido pagado Con antelación A partir de ese momento La ganancia provendría De uno que otro Que descubre su pasión Por las pesas Pero ella contaba más Con los deprimidos Con los divorciados Y la gente deseosa Demostrar su nueva vida En redes Un reconvertido Y es que no hay Nada más molesto Para la vez que sirva Como gancho publicitario Que la persona Reconvertida A la vida saludable Son esas personas Que hasta apenas Hace unos meses O un año Los veíamos comerse solos Una pizza familiar Tomarse dos litros De coca Y la mayor actividad física Era cuando se levantaban Bajaban por el elevador Agarraban el carro Y se iban por tacos Los peores hábitos Que pueda tener una persona Eran ejecutados Por ellos y ellas Su esperanza de vida Era más baja Que la de un gato callejero Pero de repente Debido a una ruptura A una enfermedad A una posible enfermedad Encontraron la iluminación En el ejercicio Y la vida saludable Fueron bendecidos Por el dios De los mamados Y las nalgonas Ese dios de Miguel Ángel Que para ser Un venerable anciano Más parece un sugar daddy Con los brazos Como troncos Y los pectorales A punto de reventarle La toga Prefiero a los drogadictos Reconvertidos en cristianos A los carnívoros Vueltos veganos A los alcohólicos Vueltos anónimos Es más Prefiero a los comunistas De juventud Vueltos de centro O a la gente Conservadora Vuelta progresista Que soportara Un reconvertido De la vida saludable Todo en ellos Grita Mírame Reconóceme Alábame Salí de esa vida De cosas capeadas Soy mejor que tú Abandoné el camino De la perdición De lo frito Me moví Y ahora me siento bien Deberías preguntarme ¿Cómo? Y así fue como surgió El eslogan Nervalife Por un reconvertido A la vida saludable Están deseosos De hablar de eso Es único tema De conversación ¿Qué si la proteína? ¿Qué si la dieta cetogénica? ¿Qué si la siguiente semana Les toca pierna? ¿Qué les encanta hacer brazo? ¿Qué si el crossfit Es lo mejor que se pudo Haber inventado? Sí, a mí me gusta correr Les respondo Y se ponen a la defensiva Como si les hubiera dicho Algo terrible No santo No mames Ahí pierdes músculo Ahí no trabajas Mira, tócale Tócale te digo Siénteme Puro gym papá Puro atún Reconóceme Alábame Soy mejor que tú Es más Dime qué comes Y te voy a decir Por qué está mal Que lo comas Eso que te estás comiendo No es carne magra ¿Comes arroz? Solo te estás haciendo Más daño Así no vas a aumentar masa El arroz no es saludable Solo atún Solito santo Yo lo como en el sauna Del gimnasio Cuando termino mi workout Siento que quieren golpear A alguien Que tienen tanta furia contenida Tanta necesidad de aplauso Por su reconversión Que después de eso Acosan a su familia A su pareja A sus amigos Y se ven a un gordo En la calle Podrían gritarle No mames señor No ve lo que le hace A su cuerpo Qué asco Véngase a jalar A mí me cambió la vida Mire Aquí en mi cartera Tengo una foto De cuando estaba gordo Sin autoestima Jodido Así como usted Pero ya me superé Ya mejoré Ya soy otro ¿A poco no estaba bien gordo? Entonces uno ve su foto Y se da cuenta De que si bien cambió No es enormemente notorio Aún tiene panza Los brazos están más hinchados Las piernas siguen siendo de pollo Hay un cambio Pero dada la enjundia Del reconvertido Que ahora lo regaña a uno Por comerse un rollo de sushi Se espera que sea Una de esas transformaciones Dignas de un reality show Donde posan con el pantalón gigante Que usaban antes de ser bendecidos Pero el cambio No es tan dramático Claro que hay un cambio Es evidente a simple vista Pero entre su versión pasada Y la actual El cambio más notorio Y profundo Es que ahora usa ropa de gimnasio Y es la primera vez Que lo ve en shorts Los reconvertidos A la vida saludable No pararán de hablarte De sus planes futuros Dos años más Y vas a ver Vas a poder rayar queso en mí No amiga Deja que sigan el gym Y estos gorditos se van Porque se van Todo apunta al futuro idílico Del cuerpo perfecto No el más saludable No el que les garantice Más longevidad No Hablan del cuerpo estéticamente perfecto De superhéroes Pero todos sabemos Que son una olla express humana Falta un ligero sisma Un pequeño movimiento Una alteración breve Para que estallen los frijoles Que se cocinaban Y de poco en poco Regresen a la forma originaria Son como Majin Buu De Dragon Ball En ese momento Los vemos en sus Múltiples transformaciones Cada una más poderosa Que la anterior Pero eventualmente La gran mayoría Terminarán de vuelta Su forma inicial Otros se quedarán En la fase mamado Otros en la de niño Pero el gran porcentaje Volverán a ser El gordito bonanchón De Majin Buu Y no es que se los desee O lo desee para mí mismo Que a mi modo También he sido un reconvertido Que transita entre años de gordura Y años de obsesión por correr Ponte a correr cabrón Les digo a muchos Para validar mi propio ego De reconvertido Es muy complicado Salir de ese círculo vicioso De vanaglorarse De una vida medianamente sana Porque hasta el momento No puedo afirmar Que haya llevado una vida Completamente saludable Porque que me perdone El dios de Miguel Ángel Con su cuerpo perfecto Que me perdonen Los vigoréxicos Obsesionados con el ejercicio Que me perdonen Mi gastroenterólogo Mi cardiólogo Y todos los médicos Que algún día Me tengan que atender Producto de mis épocas Poco saludables Pero qué rico Qué deliciosa es la vida Cuando no piensas Que te estás matando De a poco en poco Si hubiera algo Que nos garantizara No tener repercusiones De una vida poco saludable Estoy seguro De que los gimnasios Se vaciarían Los productos bajos en calorías Se dejarían de vender Y la gente sería más feliz Entregándose Al hedonismo despreocupado Muchos dejarían de engañarse Afirmando que disfrutan Comer sano Cuando en realidad Lo que tienen Es miedo a los efectos De comer mal A nadie le gusta Comer sano Les gusta el resultado Que eso produce Ya sea en sentirse Mejor físicamente En tener un cuerpo perfecto O caber en el vestido Que ya no les entra A nadie le gusta Hacer dietas Las hacemos Porque obtendremos Un beneficio de ellas A nadie le gusta Moderarse con aquello Que nuestro cerebro Nos pide de forma evolutiva Métele más grasa Y más azúcar Es preciado No vas a encontrar De eso en meses Así que métele Todo lo que puedas Nos dice Aún con la idea De que los recursos Escasean Y somos homínidos Hambrientos Que dedican toda su existencia A buscar alimentarse Si encontráramos Una forma de comer Sin engordar De moldear nuestro cuerpo Sin hacer ejercicio De fumar sin que nos mate La mitad de la economía Colapsaría Claro está Veríamos montañas De upshapers Que arrojaríamos al fuego Alguien llegaría Con cajas de yogurt light Y ya cool Si diría Ya no los necesito Sabían horribles Mucha de la gente Que dice amar el ejercicio Probablemente se descararían Y agregarían La verdad es que Siempre odia ir al gimnasio Me caga correr Solo me convencía De que me gustaba Para que no me juzgaran Pero lo odio Como me caga Ahora con esto Regresaré al sillón A comerme tres hamburguesas ¿Oyeron? Tres Y todas con tocino Y mantequilla Un ex fumador Romperá un cristal De una tienda Pese a que la puerta Estaba abierta Y comenzará a fumar Desquiciadamente Mientras dice Ah como los extrañaba Malditos En pocas palabras Si el paraíso existe Tendría que ser algo así ¿No? Un mundo de excesos Sin consecuencias Y es esta misma idea Que obviamente No soy el primero En que la piensa Es la que ha sido Explotada por los Productos milagro Que le prometen Llegar a ese paraíso De la vida saludable Sin consecuencias Así tenemos Métodos de ejercicio Rápidos que le garantizan Bajar de peso Y un cuerpo perfecto Anunciado por dos modelos Que obviamente No usaron ese método Pastillas que aceleran La quema de grasa Que sacian el apetito Homeopatía O magia O las gotitas esas Que se pusieron de moda Y muchas Y muchos Se tomaban antes De comerse una pizza Imanes Semillas en las orejas Masajes reductores Cigarros electrónicos Cerveza cero Posamos de un paraíso De productos milagro Que se nos ofertan Como la solución A nuestro problema De llevar una vida saludable Sin considerar Que en una de esas Nos morimos de cáncer Atropellados En un accidente Con nuestro cuerpo Perfecto Más tieso Que los chamorros De alguien que corre Alguien nos dijo Deben llevar una vida saludable Y nosotros respondimos ¿En serio? ¿Toda? ¿No haya tajos? ¿No puedo saltarme Lo de hacerlo O ir directo A los resultados? ¡Ay ya dime! ¿Cuál es tu precio? Y es así como Logramos el balance perfecto Entre medio saludable Y medio de excesos Hacemos ejercicio Pero el fin de semana Comemos como degenerados Y entre semana Nos permitimos Un pequeño exceso Fumamos Pero fumamos solo en fiestas Comemos ensalada Antes de comernos una pizza Para sentir que ya Cumplimos Es una negociación Con nuestro monstruo interno Que no es otra cosa Que un gordo hedonista Despreocupado Sí, sí Vamos a comer pastel Pero terminando Vamos a caminar Le decimos Pero nuestro monstruo Es mentiroso Es terrible Nos dirá que sí Nos dará por nuestro lado Sí, claro Santo Tú comete otra rebanada De pastel No pasa nada ¿Y si pides otra malteada? Date chance Yo sé que el lunes Ahora sí vas a cambiar Tú hazlo Date el gusto Has estado corriendo mucho Es más En la semana hasta pediste Que tu torta de milanesa Le pusieran lechuga No me digas que No me digas que Eso no es un avance El lunes Yo confío en ti Por supuesto que confío en ti Y así claudicamos Nuestra semana de buena alimentación Se va al carajo En esa sentada Nuestros meses haciendo ejercicio Poco importan Porque llega el lunes Y el monstruo ya no es cálido Ya no es lindo Ya no negocia Se despierta junto contigo Y te dice Ya no fuiste a correr Pinche gordo Mejor va a comprarme un tamal Correle Pinche falto de voluntad ¿A quién quieres engañar? Vivimos constantemente Preocupados por la dieta Y ese monstruo lo sabe Es conocedor de que Cada decisión saludable Que tomemos Terminaría con su vida Y no quiere morir Se va a defender Va a hacer todo lo posible Para que seamos permisivos Con nosotros mismos Y decidamos que no pasa nada Si nos echamos otros dos tacos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nos pregunta Y en la noche nos paramos Con dolor de estómago Buscando desesperadamente Esas pastillas mágicas Para el glotón arrepentido Que vuelve a recaer Cuando hablo de ese monstruo Es en un sentido metafórico Porque alguien saldrá a acusarme De promover la anorexia O la bulimia Y no No hablo de comer Comer es natural Es delicioso Es una de las mayores glorias De la vida Hablo del exceso Y no solo de la comida Sino de la bebida De todo aquello Que nos metamos al cuerpo Y es eso Un exceso No una actividad normal No está mal Comerse unos tacos Quizá lo que está mal Es hacerlo diario Y aprovechar las promociones De dos por uno Solo Amigos taqueros No les venda promociones A la gente Que no va acompañada Los quieren todos Para ellos Lo sé Porque yo he aprovechado Esas promociones No está mal Comer pastel Quizá lo que está mal Es que pida pastel Para llevar Y salga feliz Pensando que tiene Para desayunar Toda la semana No está mal Solo hacer ejercicio De vez en cuando Quizá lo que está mal Es que no recuerda La última vez Que se agitó Que no fuera cargando Las bolsas de supermercado Que están repletas De esas cosas Que sabe que no debería comer No hablo del acto De alimentarse Hablo del exceso Y vaya que nos gusta El exceso Y esa es la razón Fundamental De por qué A veces claudicamos Y rechazamos La vida saludable A la gente Le gusta tomar refresco Como si fuera agua Es que el agua No me gusta Santo Dirá alguien Como si nuestros antepasados Hubieran bebido Cascadas de Coca-Cola A mucha gente No le gusta comer verduras Es que me dan asco Dirán Como si nuestros antepasados Hubieran descolgado Twinkies de los árboles El exceso Las consecuencias Del mismo Es algo que debemos Tener siempre presentes Más allá de aquellos Que no pueden Permitirse una alimentación Saludable Más allá del capitalismo Que nos bombardea Con un comercial De comida basura Y en el siguiente Nos hace sentir culpables Por comer nuestra basura Más allá de los comedores Compulsivos Que sufren de una adicción O comen por un vacío emocional Estamos aquellos Que somos conscientes De que nos encanta El exceso Que nos fascina Lo frito Que luchamos día a día Con ser medianamente saludables Y claudicamos De vez en cuando Ahí en la isla Del exceso Están los que se maravillan Con los buffets Y piensan que En algún día Podrán ganarles Los que se meten No solo comida Sino cualquier cosa Que saben que es nociva Para el cuerpo Pero les encanta El exceso En esa isla Del exceso Que es la representación De lo que podría ser El paraíso Para muchos Donde se vive Sin consecuencia Pero por eso Es el paraíso La única forma Que puede existir Algo así Es que se muera Y nos venga a decir Que así es el paraíso O que nos diga Que allá también Se deben contar Las porciones Porque su trasero Ya no cabe en su nube O alguien se murió De un pasón Por inhalarla Creo que muchos De la posibilidad De la posibilidad Del daño neuronal O quedarse tirado En una cama Pero a diferencia De una estrella De rock Su mayor mérito Artístico Fue un concurso De dibujo Que ganó Cuando iba En la primaria ¿Le gusta El exceso De pereza? Bien Se está jugando En la posibilidad De que también Salga con el boleto Ganador De un infarto Y aquí siempre Vendrán Los salvaguardas mentales Que tenemos Para pensar Que a nosotros No nos va a pasar Y podemos seguir Fumando siempre Pidiendo los tacos Con gordito eternamente O pasar todo Un fin de semana Sentados en el sillón Jugando videojuegos Sin consecuencia No, santo Mi abuelo fumó Comía mal Y vivió hasta los 90 años No, santo Mi abuela Desayunaba pan con coca Nunca hizo ejercicio Y mírala Vivió casi 100 años No, santo Ese güey Hacía ejercicio Se alimentaba bien Y mira Se murió Yo creo que por eso Se murió Desgastó su cuerpo Haciendo ejercicio Y claro Que hay casos así Nos gusta pensar Que estaremos en ellos Que tenemos Una genética poderosa Que es más Deberían replicarnos O estudiarnos Porque nada nos pasa Y nada nos pasará Pero la estadística Demuestra lo contrario Son casos aislados Son los menos Los más Generarán diabetes Enfermedades renales Y demás cosas terribles Por el exceso de refresco Los más Se morirán de infartos Trombosis Derrames Y cosas feas Por la vida sedentaria Los más Terminarán con cáncer de pulmón Por años de fumadores Compulsivos No lo digo yo Lo dice la estadística Pero a todos nos gusta Pensar eso Que tenemos el boleto Ganador a la longevida Que nos ganaremos La lotería Y al igual que el que sueña Con ganarse la lotería Sin siquiera comprar un boleto Así soñamos con la vida saludable Sin siquiera comprar El App Shaper O alguna máquina De hacer ejercicio Hace tiempo Conocí a alguien Que era un gustoso Del gimnasio Y me explicaba Que todas las máquinas De hacer ejercicio De los infomerciales Si servían Bueno Todas aquellas Que implicaban esfuerzo físico No hablo de los supuestos Tenis para bajar de peso La milagrosa máquina Que da toques Para reducir la grasa Mientras come papas Y ve la televisión La que le da masaje Y le activa los músculos De las nalgas No Me explicaba Que claro que servían Si seguías una rutina Si le dedicabas tiempo Y lo complementabas Con una alimentación saludable Si te volvías disciplinado Si llevabas un registro De tu actividad Y demás cosas Que claramente La gente no quiere hacer Daí que en el tianguis De chácharas La última vez que fui Estaba repleto De máquinas De hacer ejercicio De caminadoras Y elípticas De bicicletas fijas Y cuanta cosa más Que vendía un señor Que evidentemente Nunca usó Porque la pasa Le reventaba el pantalón Me vi tentado En comprar una Pero no Ya no tengo espacio Las pesas que no uso Estorban Y la esquina Donde podría estar Ya está ocupada Por mis barras paralelas Para hacer fondos Donde ahora seco Mis toallas Lo he aceptado Puedo aspirar A una vida Medianamente saludable Jamás seré De los que se matan En el gimnasio Jamás podré estar A dieta de esas Donde la gente Siempre sonríe Como psicópata Al lado de ensaladas Tazones de fruta Pollo hervido E insípido Y sientes que En algún momento Te apuñalarían Cuando no aguantan La presión De querer comerse Algo de azúcar O grasa Sigo luchando Con mi adicción A la nicotina No al cigarro A la nicotina Y espero dejarla pronto Porque quiero correr Un maratón Batallo día a día Contra ese monstruo Del exceso Y a veces claudico Frente a su canto Que me dice Chingate ese pedazo Al fin mañana Al fin mañana Vas a correr No tengo la aspiración De lucir como estrella De Hollywood Que tienen personas Encargadas Para que luzcan así Uno le hace de comer Otro lo pone a dieta Uno le trabaja el torso Otro se reparte En cada glúteo Solo quiero llevar Una vida Medianamente saludable Medianamente No completamente No saludable Medianamente saludable Así como usted Que me permita Vivir lo suficiente Para excederme De vez en cuando Porque en una de esas Me atropella Me da un infarto O pasa cualquier cosa Que acabe con mi vida Y me deje como perro Atropellado en medio De la calle Y me diga a mí mismo Antes de morir Maldita sea Me voy a morir Mejor si hubiera pedido Dos tacos más O en el caso De que me hubiera contenido Maldita sea Me voy a morir Y ahora si el lunes Juraba en serio Que ahora si el lunes De la primera semana De enero Del siguiente año Iba a llevar Una vida saludable Muchachas, muchachos Perdón por la tardanza Pero la semana pasada Se me complicaron Varias cosas A nivel personal Pero ya No se tardó tanto En salir el programa Espero Yo trato de hacerlo Semanalmente Pero hay veces Que se me atraviesan cosas Y espero que sean pacientes Y agradezco su paciencia Y agradezco la gente Que hace posible Este podcast Para que pueda comprar tacos Y este programa Y este programa es traído ¿Qué es lo que se va a hacer ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? a Ann, a GR, a Paula Asunciao a Doctor Juan Algecha de LS Podcast, escuchen de ese podcast a Abdel Camona, a Liz Sánchez, a Diana Santos a Yoko Yashida, a Iris Ramírez Talavera, a Julián Benítez Domínguez, a Nacho a Poquinto, a Yuri Vargas, a Daniel Rojas a Charlie Pérez, a Uriel MSS a Raj Nicorfir, a Manazga LG, a Diego Edmundo a Darío Gutiérrez, a Chico Pan a Liz Ruesgas y a Luis Suárez gracias muchachos, a toda la gente que hace la vida medacidez posible ya la siguiente semana toca el exclusivo el exclusivo del mes y usted conteste en la encuesta, obviamente los que están escuchando esto en acceso anticipado y si usted es del vulgo y lo está escuchando como 10, 15 días después recuerde que puede acceder a todos los programas exclusivos y accesos anticipados, ahí están los enlaces en la descripción y si no quiere pues no lo haga no es a huevo de todas formas sale de todo un año después y ya, me voy a hacer ejercicio lo que me da risa es que hoy estoy grabando esto el lunes y hoy no me paré a correr porque ayer me dormí muy tarde güey y hoy si venía con la intención de pararme a correr y luego me paré muy de madrugada y ya me sentía medio mal y dije no güey, no, mejor no voy a correr es que me voy a enfermar es la justificación es que me voy a enfermar siento que me voy a enfermar de la garganta entonces por eso no fui a correr probablemente mañana despierte y esté bien pero bueno ya no me voy a correr voy a comer saludable el día de hoy ahorita voy a comer unos huevos con salchicha y ya nos vemos la siguiente semana adiós muchachos gracias a todos los que hacen la posible de la vida medicinas adiós